Música Sería tan bello llegar Tener mil noches contigo Verte completa, desnuda Hacer el amor contigo Estaba allí al otro lado del mar Era tan difícil amarla tan lejos Parece que no existen luces Que iluminen tanto su espiral He comenzado a remar y remar Pero no llego tan lejos remando Creo que voy a desesperar Y veo que seguiré suspirando Sería tan bello llegar Tener mil noches contigo Verte completa, desnuda Hacer el amor contigo Sería un sueño saber Que al fin estaría contigo Pero ese amor nos separa No habrá un asilo en tu nido Y yo lo intento cada día Sigo remando a dos remos El mío que quiere llegar Y yo lo intento cada día Y yo lo intento cada día Y yo lo intento cada día ¡Suscríbete al canal! Verte completa desnuda, hacer el amor contigo.